Un instructor del SENA fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por presunto acoso sexual en contra de tres aprendices y tres compañeras de trabajo. Julio Enrique Ortiz no podrá ejercer cargos públicos durante 18 años por, al parecer, hostigar, intimidar y hacer tocamientos a las denunciantes, tanto en espacios públicos como privados. Los hechos habrían ocurrido en 2019. Aunque las directivas del SENA rechazaron la conducta del instructor y todo tipo de violencias, aseguraron que hasta que se notifique oficialmente la decisión, el docente seguirá realizando sus labores mediante teletrabajo. Tan pronto la entidad sea notificada de la decisión por parte de la Procuraduría General de la Nación, se procederá a la inmediata destitución del instructor.